Bienvenidos al mejor noticiario de CSGO Primera noticia del día de hoy, por fin ha llegado este día Tenemos la primera imagen del posible reward de caché De hecho es el creador, como siempre todo está sujeto a cambios Y aquí la tenéis ¿Qué ha cambiado en esta bomba DEA? Como veis el tanque ha cambiado, antes era una cosa distinta Y también le aparece en lugar de ser esquinada, ahora es semicircular ¿Qué os ha parecido este cambio que habéis visto en la bomba DEA? Déjamelo por favor en los comentarios Segunda noticia del día de hoy, esto es un poquito spam pero merece la pena Ahora mismo estoy en mi canal de Twitch que tenéis el enlace en la descripción Haciendo un 4 horas ampliable Así que si queréis verme jugar CSGO, si queréis pasar un buen rato Pasaros por el canal que está en la descripción Tercera noticia del día de hoy Una noticia que a mi por lo menos me ha llenado de felicidad Porque las empresas ya se están vinculando más con los eSports y en este caso con CSGO En este caso esta semana se va a celebrar la Blast Pro Series en Copenhague, Noruega Y McDonalds no ha querido desaprovechar la ocasión con esta publicidad La estáis viendo ahora mismo en pantalla Me parece una auténtica locura, me parece un gran acierto que cada vez las empresas se metan más a juegos como el CSGO Que es nuestro favorito Decidme que os han parecido estas imágenes porque a mi por lo menos me dejó con la boca abierta Siguiente noticia del día de hoy Estoy, vamos, saltando cuando he visto esta noticia Porque llega un gran eventazo a Madrid España, en este caso son las Blast Pro Series Van a haber 3 nuevas localizaciones el año que viene A primeros de año Una va a ser Miami Otra a Sao Paulo Y por último Madrid Así que chicos y chicas vamos a tener un eventazo en Madrid de la capital Yo iré de cabeza Espero poder hacer algo con los jugadores Así que nada, estamos, tenorabuena Siguiente noticia del día de hoy Chicos y chicas Cuando empecéis a jugar a CSGO La primera norma es no hackear Pues me parece que esta persona no aprendió del tema Y es que hay un jugador que tenía más de 13.000 dólares de inventario Tenía una VP Dragon Lore Un cuchillo que era la hostia La AK Esta Trafactory New Fizer PLM4 Bueno, una locura Lo estaréis viendo en el inventario en pantalla Pues este jugador ha sido baneado Por hackear en su cuenta principal No, es demasiado tonto Por hackear en una cuenta smurf Que estaba linkeada a su cuenta principal Así que por lo tanto ha perdido más de 13.000 dólares por hackear Maravilloso Siguiente noticia del día de hoy Ya nos metemos en el terreno de los eSports Y es que Team Queso Bueno, equipo muy muy conocido de la escena de los eSports Se adentra en el mundo de CSGO En este caso chicos y chicas han cogido a Team Zero Como sabéis los dos eslovacos y los tres españoles que tienen un quinteto espectacular Así que la mejor de las suertes a Team Queso en esta aventura por CSGO Última noticia del día de hoy Nos adentramos en el mundo competitivo Y es que esta semana va a haber muchos eventazos Empezamos por el primero que es mañana CS Summit Como sabéis en esa casa donde juegan bastantes equipos Los estaréis viendo ahora mismo en pantalla Pero ese no es el más importante En tres días La Blast Pro Series de Copenhague que hablaba anteriormente Aquí si hay auténticos equipazos Y lo mejor de este evento es que se enfrentan todos contra todos Y solo dura, disculpad, dos días Así que este evento seguirlo muy de cerca Y luego posteriormente tenemos la Intel Street Master de Chicago en seis días Con los equipos que estaréis viendo ahora mismo en pantalla Así que estamos de enhorabuena Porque por lo menos en España ahora tenemos un puente bastante grande De jueves a domingo para ver CSGO Y luego la semana que viene la Intel Street Master Que va a ser una auténtica locura Y hasta aquí el noticiario del día de hoy Espero que os haya gustado Ha habido un montonazo de noticias Comentad, bueno, en los comentarios evidentemente Cual ha sido vuestra noticia favorita Cosa parecida a lo del hacker que ha perdido dinero Las Blast Pro Series en Madrid Lo de McDonald's El nuevo caché por supuesto Y nada, muchísimas gracias como siempre por el apoyo Por haber visto este vídeo Y nos vemos mañana con más Un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!